Domingo se aprecia nuevamente la disminución en el número de casos de COVID-19. Se confirmaron 6.277. Lamentablemente, 77 personas fallecieron, la mayoría con comorbilidades asociadas. Hoy nuevamente tenemos que lamentar el fallecimiento de una gestante de 28 años de edad del municipio de Guantánamo en esta provincia. Las autoridades sanitarias mantienen la alerta sobre la protección de los grupos de población más vulnerables. Y tenemos que decir que de estos 1.483, 166 menores de un año y 65 menores de seis meses. Y el grupo de más riesgo desde el punto de vista del mal pronóstico de alguno de estos pacientes, sobre todo cuando hay comorbilidades, 60 años y más, de 1.252, que es el 19,9%. La Habana, Pinar del Río, Holguín y Artemisa registran las cifras más elevadas. El municipio especial Isla de la Juventud confirmó cinco casos importados de otra provincia. En cuidados intensivos permanecen 159 pacientes críticos y 294 graves. Se emitieron 9.332 altas clínicas. Durante la conferencia, el especialista alertó sobre la circulación de la cepa lambda detectada en Perú. Cuando hay tantos casos, la circulación de las cepas del virus, pues realmente hace que se produzcan nuevos cambios, nuevas variantes. Y estas variantes, algunas, pues como hemos visto, como ha demostrado la Delta, pues realmente con una contagiosidad muy elevada, que hace que se enfermen personas que tienen muchas veces una evolución desfavorable. Ante las nuevas variantes, el cumplimiento riguroso de los protocolos sanitarios previene los contagios y la transmisión. Lisbeth Penning Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.